Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Génez, soy facilitador de grupos de apoyo perseverantes de la iglesia Más Que Vencedores. En este tiempo estaremos desarrollando los 12 pasos que van a ayudarte a perseverar en tu problema con las adicciones. Hoy tocaremos el séptimo, el octavo y el noveno paso. El séptimo paso, pedimos a él que eliminara nuestras imperfecciones. A pedirle al Señor que elimine nuestras imperfecciones es a través de la oración y la lectura de su palabra para que su gracia y su amor nos envuelva y nos pueda encaminar a salir de esta situación. Pero así también necesitamos de ayuda de otras personas, tales como pastores, consejeros, psicólogos, terapeutas, facilitadores que están ahí para ayudarnos y apoyarnos en este caminar que es de las adicciones. En el octavo paso es hacer una lista de personas a quienes hemos dañado. También de restitución. Es fundamental en este octavo paso que nosotros podamos arrepentirnos y poder llegar a la persona con una actitud correcta de pedido de perdón. Hemos dañado a personas emocionalmente, hemos engañado, hemos robado. Y no es solamente ir y pedir perdón, sino que ir y restituir lo que hemos hecho. Por ejemplo, si le robamos a alguien un televisor, no es solamente llegar y decirle fulano, discúlpame, te robé tu televisor y admito mi culpa. Y la persona capaz que me perdone, pero sin embargo es distinto llegar y decirle fulano, te robé tu televisor y no tengo ahora para devolverte, pero sí te puedo dar semanalmente en restitución a eso que llevé. En el noveno paso reparamos directamente el daño siempre y cuando fuere posible, excepto si es que en este proceso dañamos a una persona o a otras. Hay muchas cosas que vamos a poder decir directamente y otras no. Y otras que van a tener que esperar y tomarse su tiempo.